Nos callamos nosotros y hablamos ahora con gente que sabe, por ejemplo, con Horacio Correa, que es analista internacional. Horacio, Nico, Jacó y Eneco Medios, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá poniendo un poco de opinión, pero ahora vos nos vas a ayudar y poner contexto real a estos dichos de Diana Mondino que conocerás. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo no? Bien, bueno, ahí se está discutiendo mucho que ella haya dicho puntualmente que respetará los derechos de las personas que viven en las islas. Sí. Y yo decía, bueno, esto es como muy caro a nuestra tradición diplomática porque se entiende por derechos de las personas que viven en Malvinas una determinada cosa, ¿no? Claro. Bueno, contanos eso. Yo creo que un poco lo que tendríamos que distinguir es la diferencia entre pueblo y habitante. O sea, los pobladores de Malvinas en realidad son descendientes de una población de unos habitantes implantados por el Reino Unido a partir de 1833 en una toma que fue hecha por la fuerza, ¿no? Claro. Exculpando a las autoridades argentinas legales. Entonces, la cuestión del derecho a autodeterminación, según la ONU, corresponde a un pueblo. Claro. En el sentido del proceso de descolonización llevado adelante a partir de la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo cual permitió a muchos países sometidos de dominación colonial extranjera liberarse de la cuestión colonial. Así es. Y si uno va a analizar hoy en día cómo funciona el gobierno ahí de facto ilegal malvinense, funciona como una administración colonial del siglo XIX. Hay una asamblea legislativa, pero esa asamblea, no sé, se puede opinar sobre los pingüinos o cosas así, más niñas, pero no sobre las cuestiones realmente políticas importantes en las cuales la que opina es el gobernador. Y el gobernador es el representante del rey en las islas. O sea que la administración es totalmente colonial. Ahora, qué bárbaro, qué interesante ahí porque ahí es donde se produce el primer quiebre, digamos, conceptual y que me parece que es muy importante. La primera encerrona en nuestra posición. Efectivamente, es una colonia, pero no una colonia cualquiera. No aplica la descolonización. Ahí tenemos que volver a insistir en ese punto. Claro. O sea, en realidad es una colonia en el sentido de que forma parte de un territorio excindido a un país independiente como es la Argentina, la República Argentina, en el siglo XIX. Claro. Porque si decimos meramente colonia, es una colonia, podemos disparar la salida propia de las colonias que es la autodeterminación. Y nosotros no creemos que tengan ese derecho. No, no, no. Hablamos de una dominación colonial sobre un territorio excindido de un país independiente que es la Argentina. Claro, claro. Esto es lo que es. Entonces, la idea de autodeterminación le corresponde, según la ONU, a un pueblo. Así es. Y eso no es un pueblo, son habitantes implantados como instrumento de la dominación colonial. Claro. Esto es técnicamente. Así es, clarísimo. La diferencia. Clarísimo. Y después aparece el otro que justo me agarraste a mí pensando en voz alta sobre eso, que es un poco, bueno, estoy rompiendo ahí un canon porque yo entiendo que hay un consenso y eso es más o menos pacífico sobre esto de no reconocer los derechos de las personas que viven, o del habitante de Malvinas. Ahora bien, ¿nos ponen en un lugar horrible eso? ¿Cómo no? Nosotros reconocemos sus derechos. Lo que pasa es que el derecho a autodeterminación no lo tienen. No somos nosotros que no reconocemos sus derechos. Son ellos que no tienen ese derecho. Listo. Claro, pero por eso ahí hay una cuestión semántica, que ellos cambian el tema de derechos o de intereses por deseo. Claro. Nosotros cambiamos derechos por intereses, con lo cual a mí me parece que está bien dentro de lo que es la semántica de la ONU, pero está mal porque nos ponen en un mal lugar, como que desconocemos el derecho de otro. Pero bueno, dejo eso. Nosotros empezamos a hablar de intereses y ellos cambian intereses por deseos. Ese es más o menos el caminito, ¿no? Claro, claro. El tema es que ese deseo, que es interesante también el vocabulario, ¿no? Porque en el fondo todos hacemos las cosas por deseos, ¿no? Los deseos después se convierten en intereses. O sea, esto es lo que decía Freud, Jung, ¿no? El tema de las impulsiones, ¿no? Total. Pero en este caso, por toda la historia, digamos, de este territorio, que es un territorio escindido por dominación colonial de un país independiente, que era la Argentina, este deseo vulnera los derechos de otro, de un pueblo realmente, y ese pueblo es el pueblo argentino. Claro. Este es el punto. Y también es importante la desigualdad. No se puede desear lo que es ilegal. Ni siquiera te digo lo injusto que nos pone en otro país. Lo que vulnera el derecho de otro. Ahora, acá en el tema de lo legal y lo ilegal, también hay otras cuestiones que tienen que ver con lo estratégico. Porque en el fondo las leyes las imponen, o sea, está la cuestión de la ONU, todo eso, pero bueno, en este caso, en este caso, el Reino Unido tiene más poder. La comunidad internacional es el estado de naturaleza, eso está clarísimo, y ahí te digo... Clarísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí las leyes las hace el poderoso, está claro. Claro. Y bueno, la ley, la polis, de donde emana la ley, que es más poderosa, trata de meterlo a nivel internacional. Claro. Ahora, ¿qué drama en ese sentido, Horacio? Porque uno ve sectores de la Argentina. Disculpadme, es un programa de política por ahí. Yo no te quiero llevar a vos a lo partidario, pero yo tengo que ponerle nombre, ¿no? Uno ve, por ejemplo, espacios como el oficialismo actual desgarrándose las vestiduras por Malvinas y, sin embargo, ha reducido al país en el concierto internacional a la ridiculez. No tenemos espalda para ir a pelear por lo nuestro. No, porque en realidad lo que sería la defensa, la defensa, ante todo, no es una cuestión de... no implica ser agresivo o atacar. La defensa es disuasión y tiene que estar integrada con lo que es el país, con su soft power y, además, con la diplomacia. Lo digo, Horacio, y te dejo cerrar para que no parezca descolgado, lo digo por esto que decíamos sobre que las leyes las hacen los poderosos. Si nosotros estamos cada vez más débiles en el concierto internacional, pues no vamos a tener nada que ver con la confección de la ley. Sí, exactamente, porque esta cuestión de la gobernanza global en realidad se nutre de aquellos que tienen más identidad. O sea, nosotros en la medida que tengamos más fuerza vamos a poder co-gobernar y co-participar en la construcción de una ley internacional. Totalmente. Si seguimos las ideas de Kant, ¿no?, de la paz perfecta y todo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en la medida que nosotros no tenemos participación, no tenemos presencia, no tenemos identidad, y bueno, vamos a hacer una hoja que nos lleva al viento, ¿no? Claro. Y vamos a estar a merced de los deseos. Totalmente, sí. Tal cual, pero tal cual. De otros poderosos, ¿no? Tal cual. No me mandes a llamarla a Diana Mondino para esto porque no está hablando. Yo sé que como buena práctica debería hacerlo. Pero como ella no contesta, te lo voy a preguntar a vos. A ver. No, no. Esto que dijo, ¿pudo tener que ver con estas dos cosas? Primero, una cierta política de seducción. Y segundo, con, bueno, tratar de tener más espalda como país la Argentina para poder pelear después por su derecho sobre Malvinas. Y la verdad, hay que ver también, porque esto salió en un medio británico, de Telegraf, también que es lo que han interpretado también los medios. Claro. Pero puede ser, puede ser que, digamos, se oriente hacia eso. El tema es que hay que, uno tiene que, digamos, basarse en estos conceptos que expliqué recién, ¿no? Sí, sí, sí. Y ser muy claro en el momento de hablar, de decir las palabras correctas, ¿no? Eso es, de no confundir intereses, o sea, con deseos. Porque uno dice, los derechos de... Pero ella habló de derechos, no habló ni de intereses ni de deseos. Claro. Y bueno, pero eso es muy amplio y se puede malinterpretar con esta idea de que tienen derecho a la autodeterminación. Claro, bueno, por eso debe ser aclarado, porque ¿qué sería de nosotros si el titular fuese no vamos a respetar los derechos de las personas que viven en Malvinas? Eso es un titular propio de Putin, o de Kim Jong-ul, qué sé yo, Kim Jong-il. Claro, bueno, pero nosotros, a ver, lo que sería, lo que nosotros no podemos permitir es el derecho a autodeterminación, porque no corresponde. Porque no lo tienen. Pero sí los intereses, los derechos humanos que tiene todo ser humano en el mundo. Eso, eso, eso. Eso sí. Eso. Pero por eso, yo lo que diría es que hay que ser muy cuidadoso y hay que conocer muy bien, digamos, esta temática cuando uno habla de estas cuestiones, porque se puede malinterpretar. Y además, los medios de otros países, en este caso del Reino Unido, van a tratar de llevar agua para su molino, como es lógico, ¿no? Está claro. A partir de estas cuestiones. Claro. ¿Qué salida le ves a esto? Que probablemente sea, en cualquier caso, una salida de muy largo aliento, ¿no? Pero para dejarnos una perspectiva de futuro. La cuestión Malvinas... Sí. Bueno, la cuestión Malvinas está directamente ligada al Atlántico Sur, que es toda una zona geoestratégica de muchísima importancia geopolítica cada vez más, porque estamos en un contexto global prácticamente de guerra, guerra, aunque nosotros estemos lejos, pero hay una guerra ya concreta, que es en Europa Oriental, y tensiones en el Indo-Pacífico. ¿Y esto se da por qué? Porque lo que es el mundo occidental, prácticamente, diríamos, lo que es el mundo anglosajón, que es Estados Unidos, el Reino Unido, y la Commonwealth, los reinos que tiene el Reino Unido, están enfrentadas a dos potencias revisionistas, que son China y Rusia. Entonces, todo el Atlántico Sur, y sobre todo las Malvinas con la Antártida, se ponen en valor, se han puesto en valor nuevamente con una importancia superlativa, más allá del tema de los recursos y todo eso. Qué encuadre complejo para nosotros, Horacio, ¿no? Porque en ese lado estaríamos nosotros más del lado del Reino Unido y su Commonwealth que de Rusia y China, se me ocurre. O deberíamos estar, en términos de valores, digo, ¿no? Claro, sí, porque somos occidente. Claro. No, no, somos un furgón de cola de occidente, pero occidente al fin. Sí. Pero, más allá de eso, yo creo que lo que nos tenemos que guiar todos como ciudadanos de una república es por el bien común y el interés nacional, ¿no? O sea, tratar de... Esa es la guía rectora, seamos de derecha, seamos de izquierda, seamos lo que seamos, digamos, buscar el bien común, la paz interna y el acuerdo interno, lograr un acuerdo interno como comunidad nacional más allá de las diferencias, que es lo que nos cuesta desde 1810. Sí, está clarísimo. O sea, nosotros tenemos una historia de dualidades de grita, esto de que hablamos de la grita. La grita la tenemos desde morenistas y sabedristas... Y tendremos otra cuando se sane esta, porque está en nuestro modo de ser, por lo menos por ahora la grita. Bueno, yo diría que es nuestro arquetipo, ¿no? Sí, claramente. Pero bueno, más allá de eso, tenemos que guiarnos por esta cuestión y tener unas fuerzas armadas como corresponde, como cualquier país, equipadas, entrenadas, disciplinadas, que sean el instrumento de la política, la política es lo que busca el bien común, y guiarnos por eso, y tener una diplomacia profesional que defienda los intereses y nuestros derechos en la gobernanza global, sobre todo en un contexto, como dijiste vos, muy complejo, y que prácticamente es de guerra o de conflicto bajo el umbral del conflicto. Sin duda, sin duda. Ahora, ¿y cómo fruto de eso todo tiene que ver con todo que acabas de describir? La cuestión Malvinas fue muchas veces utilizada para lograr ese consenso que en Argentina otras razones no logran, ¿no? Entonces fue, de alguna manera, estirado hasta el punto de, bueno, fue utilizado. Sí, eso sí. Eso, bueno, ocurre muchas veces en la historia, ha ocurrido muchas veces. Es un modo de actuar, digamos, a veces, formas de resolver que tienen algunos... El único tópico, corre por mi cuenta, que a la gente de La Libertad Avanza le faltaba terminar de conmover y poner en discusión, digamos. ¿Viste? Los ha puesto todos en discusión. Los consensos o lugares comunes son los que se basaba la conversación pública, ¿no? En la Argentina. Ahora parece que también este pilar. Pero bueno, es más técnico que otros. Sí, el tema es que, a ver, gobernar un país o tener las capacidades para gobernar un país no solamente pasa por la cuestión económica, ¿no? O sea, ahora, hay que reconocer que tenemos un grave problema económico y que urge solucionarlo. Pero la gobernanza de una polis, como dirían los griegos, no es solamente ver todo desde el tema del dinero y de la economía. Entiendo que cuando uno está muy desesperado, necesita solucionar eso. Y es verdad que hay que poner un orden. La misma palabra de economía, oikos. Oikos es orden. Es ley del oikos. Sí, sí, la ley del hogar o del oikos. Del hogar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, primero hay que hacer eso. Pero no alcanza, digamos, con tener una formación solamente economicista, ¿no? Totalmente. Es lo que yo veo, ¿no? No, 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 es que es así. Ahora, vos hablabas de soft y de hard power. Y hasta qué punto no es la economía nuestra puerta hacia el hard power, ¿no? Porque lo demás... Totalmente. Y bueno, esto es verdad. Claro. Todo bien con Messi y Maradona, pero no nos estaría alcanzando. Y con el Papa y Máxima Sorreguieta, ¿viste? Claro. No, no, tenemos nuestras capacidades notables los argentinos, ¿no? Somos individualmente, somos muy inteligentes, muy capaces, pero nos cuesta el jogo bonito, como dirían los argentinos. Es claro. Nos cuesta el juego en equipo. Por eso. ¿Qué va a ser? Horacio, en cualquier momento te molestamos de nuevo. Bueno, cómo no, va a ser un gusto. Dale, un abrazo grande. Es Horacio Correa, que es analista internacional. Gracias. Gracias. Gracias.